1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡vamos! Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar, trabajar, trabajar Es central, es clave, es fundamental Trabajar, trabajar, trabajar Organicémonos, unidos Trabajar, trabajar, trabajar Es fundamental que lo hagamos Trabajar, trabajar, trabajar Uno, unidos Sí, el presidente Alberto Fernández Es un enemigo para los niños Nuestros niños, los chicos Su papá, su mamá, todos Intendentes, presidentes comunales Que no vengan de otro barrio a visitarte Queremos ser muy claros Nada de eso Trabajar, trabajar, trabajar Es central, es clave Es fundamental Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar Ordenamiento Disciplina Trabajar, trabajar, trabajar Es fundamental que lo hagamos Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar Muy valioso El presidente Alberto Fernández El presidente Alberto Fernández Está vacunándose No te muevas de tu pueblo De ese cachetazo aprendimos todos Voy a hacer las compras De una camiseta vieja Un barbijo No hay que descuidarse En absoluto En la calle Es una batalla dura Cuidémonos Cada uno con su mate Tapando en la nariz El agua y el jabón El distanciamiento El distanciamiento Hay riesgo Hay riesgo Si es riesgo Claro que es Tenemos miedo Si Trabajar, trabajar, trabajar Es central Es clave Es fundamental Trabajar, trabajar, trabajar Esto es muy distinto Trabajar, trabajar, trabajar Es fundamental que lo hagamos Trabajar, trabajar, trabajar Unidos Unidos Vale la pena Trabajar, trabajar, trabajar No, no Trabajar, sí Trabajar, no Trabajar, trabajar, trabajar Cada uno con su mate Trabajar, trabajar, trabajar Unidos Unidos